De vuelta a las andadas Y el pibe que te voy a contar que ya no sepas Que tiran más dos setas que veinte maquetas Puedes escuchar hablar con chicas muñecas con cara de ángel Pero por dentro muy huecas Te mueres por cada uno de sus pecas Y sinceramente sus pecados jamás serán confesados De día todas son bellas princesas Pero por la noche en desconocidas se habrán transformado Puedes mirar hacia otro lado Y si te hace feliz puedes fingir que estás enamorado Claro, pero al cabo de un tiempo Y el aburrimiento pondrá fin a lo que habíais empezado En el amor yo no soy un experto Puedo decirte un ejemplo para que lo veas He visto relaciones de varios años Que se han ido a la mierda por culpa de una amiga fea En esta vida solo busco una cosa El placer de decirle que no follaré contigo a una mujer Y no es que sea imbécil Ni tampoco gay Pero mando yo mi poder en una coneja del play Así que pulsa rey y ves pa' atrás Dices que eres única y lo dices igual que las demás Nena, ni voy de más ni voy de menos Pero cuando veo tus curvas Reduzco yo y solo freno Pero bueno, a veces te la pegas Sobre todo cuando tienes la botella miro llena Y sinceramente bebemos por ellas Bajo la luna las mujeres se convierten en hienas Bajo su mirada solo fuiste una sorpresa Cabios carnosos que devoran a sus presas Que tocaron, que probaron Y amarró la única dueña El diablo de la noche Con quien los hombres sueñan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!